Ahora, soy feliz Estás viendo Perraco TV Si no te oyes, no te ves Yo que quería ir de mi corazón No quería sentir amor Ay, pero ya conté tú Y ahora, ya tú te oyes Ay, que nadie me acerdo La última vez que soy mejor amor Yo que quería ir de mi corazón No quería sentir amor Ay, pero ya conté tú Y ahora, ya soy feliz Ay, que nadie me acerdo La última vez que soy mejor amor Ay, que nadie me acerdo Y yo que quería ir de mi corazón Y yo que quería ir de mi corazón Estás viendo Perraco TV Si no te oyes, no te ves Y yo que quería ir de mi corazón 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 Sámbala ya no más Nos convertimos en hombres fieles Cuando nos amas, cámbalas ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Ja, ja! ¡Yo, vay! ¡Yo, vay! ¡Yo, vay! ¡Yo, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Yo, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Moisés.